Tú, me vienes del dolor, jugando en otra voz, eres mi corazón. Y yo, cuando te escucha, no me puedo explicar, que salga la sensación. Y yo, cuando te escucha, no me puedo explicar, que salga la sensación. Y yo, cuando te escucha, no me puedo explicar, que salga la sensación. Y yo, cuando te escucha, no me puedo explicar, que salga la sensación. Y yo, cuando te escucha, no me puedo explicar, que salga la sensación. Y yo, cuando te escucha, no me puedo explicar. Y yo, cuando te escucha, no me puedo explicar, que salga la sensación. Y yo, cuando te escucha, no me puedo explicar, que salga la sensación. Y yo, cuando te escucha, no me puedo explicar, que salga la sensación. Y yo, cuando te escucha, no me puedo explicar, que salga la sensación. Y yo, cuando te escucha, no me puedo explicar. Y yo, cuando te escucha, no me puedo explicar. Y yo, cuando te escucha, no me puedo explicar.